Entre cadenas y en una silla casi eléctrica, quiero decirle a las mujeres que su belleza no le pertenece, le pertenece al tiempo. Esto es del amor. No dudes, piedra lanzada al abismo por sí sola nunca vuelve, y el alma, por muy pura o en perfecta calma que la tengas, adquiere cual sincretismo. Es la ley natural quien al interconectar tierra, agua, viento, sol, semilla, produce el trigal. Y la vergüenza del jardín, por tanta flor inútil, he hallido imposible de cualquier pensar llegar al extremo éter, sin embargo, el creador del origen es el amor, quien mira el fondo de los ojos vírgenes cara a cara, y antes de la vida o atrás de la muerte, de las piernas a tu vientre, señorita, nunca serás más bella que ahorita.